¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Comprensión de Lectura, la profesora Nelly Guamanilo. Les espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender un nuevo tema el día de hoy. Chicos, hoy tenemos una lectura muy, muy interesante. Es acerca de algo que les gusta mucho a los niños. Saben que ya estamos llegando al mes de diciembre, es acerca de la Navidad. Así que justamente hoy vamos a leer una historia relacionada a la Navidad. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a leer el día de hoy, esta linda lectura. Estamos en la página 238 y vamos a desarrollar la 239. Comenzamos. Autoevaluación 9 Lee diversos tipos de textos escritos. Lee el texto, la canción de Navidad. La Virgen María penaba y sufría. Jesús no quería dejarse acostar. ¿No quieres? ¡No quiero! Cantaba un jilguero. Sabía a Romero y a Luna el cantar. La Virgen María probó si podía, del son que venía, la gracia a copiar. María cantaba, Jesús la escuchaba. José que aserraba, dejó de aserrar. La Virgen María cantaba y reía. Jesús se dormía al oírla cantar. También se ha dormido que el día ha venido. Inútil ha sido gritarle y llamar. Y entrando ya el día con el que aún dormía, que despertarle la Virgen María, tuvo que llorar. ¡Qué bonita! Y se cuenta de que la Virgen María sufría mucho porque alguien no quería dormir. ¿Y quién era? Jesús. Muy bien. Así que tuvo que hacerle una canción. Y así pudo dormir el pequeño. Pero había sido inútil porque, sin darse cuenta, había llegado el día. Ahora, ¿qué tipo de texto es el leído? Es un poema. Muy bien. ¿Cómo está estructurada el texto? ¿Qué tiene? Título. Muy bien. Versos. Estrofas. Rimas. Muy bien, chicos. ¿Por qué la Virgen María penaba y sufría? ¿Por qué sufría? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era su pena? ¿Qué trato de copiar la Virgen María? ¿Qué cosa copió de un animalito que volaba? Dicen esta estrofa. ¿De qué manera la Virgen María logró dormir a Jesús? Aquí dicen las últimas. ¿Qué hizo la Virgen María para despertar a Jesús? ¿Qué hizo para despertar a Jesús? ¿Es necesario que una madre llore para despertar a su hijo? ¿Cuál es la intención del autor al decir que la Virgen María tuvo que llorar? Hay que pensar. Muy bien. Ahora aquí. Completa las oraciones con las palabras respectivas del recuadro. Onda, onda. Hecho, hecho. Con H sin H. Hasta, hasta. Hola, hola. Habría, habría. Con H sin H. A y A. Su saludo fue poco afectuoso. Solo nos dijo hola. Muy bien. Con H. El torero inexperto fue herido por un... ¿Por un qué? ¿Por un...? Por un... Hasta, sin H, del toro. Sentí una... Onda... Onda, con H o sin H. A ver. Con H. Una onda pena al momento de despedir. Yo, dos cucharitas de sal a la sopa. Yo echo de... Con H o sin H. Yo echo... ¿Es con H o sin H, chicos? Es sin H. Muy bien. Rebeca me miró mientras abría la puerta. Abría sin H. No volveré... No volveré hasta, con H, el viernes de la próxima semana. Mi madre, A, con H, regresado, A, sin H, las ocho de la noche. Corría apresurado al ver que la enorme se aproximaba. ¿Quién? La enorme hola sin H. Analice el practicado en las siguientes oraciones. Ya hemos hecho. Les enseñaré un poema. Verbo. Enseñaré. ¿Quién les enseñará? Sabemos. No hay sujeto. Todo esto es predicado. Entonces, este es el predicado... Perdón. Este es el predicado. Núcleo del predicado. Objeto directo. ¿Qué más verbo? ¿Qué enseñaré? Un poema será objeto directo. Objeto indirecto. ¿Para quién o quién? No es el verbo. Mis, ¿para qué hacer eso? Si aquí ya sabemos que les es objeto indirecto. Muy bien. La encontraron ayer. Verbo encontraron. ¿Hay sujeto? No, mis. Todo esto es predicado. Encontraron será núcleo del predicado. Objeto directo. ¿Qué encontraron? Nada. ¿Sí o no? Mis, pero sí está más fácil. La. La es objeto directo. Recuerda que reemplazo por los pronombres. Mis, ¿y ayer qué será? No puede ser circunstancial... Perdón. No puede ser objeto directo ni tampoco objeto indirecto. A este se le conoce como circunstancial de ayeres, tiempo. Jugaron con mucho empeño. Verbo jugaron. ¿Quiénes jugaron? No tiene. Todo esto es predicado. Muy bien. Núcleo del predicado. Objeto directo. A ver. A ver. ¿Qué jugaron? No hay. ¿Para quién jugaron? Tampoco. Entonces, ¿qué será todo esto? Circunstancial. Con mucho empeño será circunstancial de modo. ¿Cree en tu cuaderno un diálogo teatral entre dos animales? Esto no se hace. Bueno. Justamente hasta aquí, chicos. Es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Que tengan un hermoso día. Adiós. Chau. Chau. Chau.